Bueno, 8 de la mañana, dije, es un buen momento para hacer un J-Tip Y este J-Tip va a tener que ver con cómo utilizamos la frase en el espacio Y el espacio es el lugar del compás rítmico donde nosotros tocamos nuestras frases La idea es no tocar la misma frase siempre en el mismo lugar del compás Sino ir variándola, por ejemplo, acá tengo un blues menor, ¿no? Vamos con esto Vamos a correrla Vamos a correrla de vuelta Vamos a correrla de vuelta Ahora vamos a entrar a la cruza Vamos a llenarlo más Vamos a correrla de vuelta Entonces ahí más o menos utilicé de distintas formas el espacio ¿Ok? Bueno, se los dejo